Buenos días, Champion Forest, no sé si hay gente de aquí de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, no sé si hay gente de México por acá. Bueno, entonces vamos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a celebrar al Señor con nuestra música latina. Vamos a celebrar. ¿Cuánto puede darle un grito de júbilo al Señor en esta mañana? No se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha. No se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. No se escucha, no se escucha, no se escucha un grito de júbilo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverá Cristo estás aquí Llega nuestras cargas, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverá Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre yo lo levantaré Declaro hoy Que sano soy Solo en Jesús Todo el mundo con la mano así Y ese grito de júbilo Dios es por nosotros Vence las tribunas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Que hay el enemigo Dios es por nosotros Vence las tribunas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Que hay el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré ¡Viva! ¡Dímelo Chino! ¡Dímelo Pablo! ¡El que pelea la batalla con cantito! ¡Ay, por él, te danza ante el Cristo! ¡Ay, por él, en la sangre de Cristo! ¡Ay, por él, en la sangre de Cristo! ¡Ay, por él, en la sangre de Cristo! ¡Viva!